Verónica es una joven misionera que como tantas otras alquiló un departamento en la ciudad de Rosario donde llegó a estudiar. Y hace un tiempo venía faltando plata, venía faltando plata a 100, una vez que tenía para la facultad me faltó 300 pesos. La última vez esta que fue cuando me di cuenta me faltaban 50 pesos. Y yo decía no puede ser, algo raro está pasando. Es que ella es ordenada y el faltante era cada vez más frecuente. Las posibilidades se acortaban porque los hechos se sucedían cada vez que la joven salía de su casa. Me imaginé que por ahí era algo del edificio porque tenía que ser el momento que yo salgo con mi perra y dejo la cartera. El único momento que yo me voy del departamento sin mi billetera. La sorpresa se convirtió en terror cuando vio el producto de la filmación. Bueno la dejo la camarita escondida más o menos ahí en la pieza, me voy a la plaza y vuelo a los 45 minutos aproximadamente. ¿Qué fue lo que viste cuando ingresaste nuevamente a tu departamento? Al parecer, al parecer estaba todo normal, no vi nada cambiado. Y bueno yo me estaba cambiando, me estaba por ir para música, estaba mirando el video y los primeros 5 minutos no pasa nada. Que estoy yo, que me estoy cambiando, me estoy yendo. No pasa nada hasta que ya está por apagar la cámara y a los 6, 10 minutos aparece él en bola. Y yo lo reconozco porque es mi vecino, un hombre medio gordito, pelado y ahí yo casi me muero. Empezó a temblar todo el cuerpo, la llamo a mi amiga, le digo que tenía razón. ¿Qué fue lo que viste en ese video? Él aparece, él aparece, entra en mi pieza desnudo. No vi bien porque en ese momento imaginate, vi dos segundos el video y lo apagué y me fui. Pero se ve que él aparece desnudo en mi pieza, empieza a buscar, sabe dónde está mi plata porque busca en dos lugares donde yo tengo las billeteras. Y las revisa, las revisa, las revisa, abre los cajones, abre mi cartera, saca la billetera, la revisa, la revisa como 4 veces. Y se toca, mira fotos, mira cosas, se va hasta el balcón, es como que ves a ver si yo estoy volviendo o no. La cámara deja ver solo la entrada y en su obsesión el ladrón perverso ingresaba desnudo al cuarto de la joven, donde además de robar sus pertenencias, se masturbaba frente a sus cosas. Fuimos hasta el departamento, nos fijamos porque él es vecino mío, está pegado a mí. Los balcones están pegados y hay una mampara de plástico corrugado, plástico doble, entonces empezamos a forcejear a ver si salía por ahí. Pero también era muy raro porque era pleno día y él estaba desnudo y no era una persona chiquita. O sea, alguien se veía cuando se sentaba por el balcón. Y después mirando en el video, lo escuchamos con el audio, lo bajamos a la computadora, se escucha perfectamente que entra una llave. O sea, se escucha el ruido de la llave y cuando se abre la puerta. O sea, él tenía mi llave y habrá entrado todo el tiempo que yo estuve, habrá entrado a mi casa. Con el vecino tenía un trato normal de saludarse con respeto. Nada le indicaba que detrás de esa amabilidad se encontraba su verdadera identidad. Tenía un trato normal, lo saludaba, cada vez me lo cruzaba en la escalera o la puerta. Es totalmente impresionante porque yo no lo puedo creer. El vecino depravado se encuentra detenido por robo en una comisaría de Rosario a disposición de su señoría. La prueba en su contra es irrefutable.